Finalmente llegó a México el primer lote de la vacuna moderna, son un millón setecientas cincuenta mil dosis de las tres punto cinco millones prometidas por el gobierno de Estados Unidos de esta marca de moderna. Habrá otras cinco millones de dosis que serán de AstraZeneca para dar un total de ocho punto cinco millones de dosis que nos va a donar el gobierno estadounidense. El fármaco llamado Spivax arribó al aeropuerto internacional de Toluca, estas van a ser aplicadas, ya se adelantaba en la zona metropolitana de la Ciudad de México, en el estado de Jalisco y en el de Nuevo León. El canciller Marcelo Ebrard informó que el segundo embarque llegará en el mes de septiembre.